Este es el sistema que utilizamos cuando los corderitos, los chivitos, nacen muy pequeños o las ovejas o las cabras paren más de dos. Después paren tres, después paren cuatro. Lo que agarramos es un huevo, es un envase que rompe. Entonces, se bate el huevo, para que quede uniforme en la leche y el biberón. Luego, cogemos el biberón, que es este, tiene que estar limpio, totalmente limpio. Echamos el huevo, cogemos la leche, yo uso la leche de cartón para no tenerla que preparar y que no se contamine. Porque un día la prepara, cuando es en polvo, una persona la prepara de una forma y otra persona la prepara de otra forma. Normalmente que esté a una temperatura tibia. El biberón lleno, le echamos dos porciones de nutriente. La tomamos el biberón. Toma un poco. Entonces, procedemos a darle la leche al corderito, que le hace falta leche porque está muy pequeño o la mamá tenga más de dos. Si los podemos observar, unos corderitos son un trillito, muy pequeño, en comparación con los demás. Si el cordero no te impuesto a beber leche, lo agarramos para que no, y se le agarre la boca, se le agarre la cabeza y se le enseña a tomar. Con mucho cuidado, con mucho cuidado, para que no se le vayan los pulmones. Entonces, lo que hacemos es que le agarramos poquito a poquito la leche, y con la ayuda del huevo y el nutriente, el cordero posiblemente alcance a los demás. Ahora el otro mismo tengo. Gracias. Gracias.